así se siente la gente, el ambiente de tranquilidad, además felicitamos a nosotros porque hay un proceso ordenado y rápido en todos los lugares que hemos acudido y es decir, díganse algunos momentos, Miguel Baga Gustavo ahí en el colegio de San Juan y les misiones están en los grandes cedos de la Corte de la Ciudad de Chile ¿Qué opinas de la prensa a Díaz? Por eso es situaciones de personas que ya no están cruzados, que no tienen posibilidades en ningún momento de tener el club y se están adelantando a justificar el porqué sucedió. ¿Usted cree que la masa reformista que apoya al oficialismo va a hacer diferencia para que un fuerza siente el producto en primera vuelta? Lo que va a hacer es que el público hace tiempo, que no va a ganar el trabajo, que no era el producto en primera vuelta, no tiene nada que ver con el oficialismo, sino con el trabajo que durante cuatro años el pueblo ha recibido, el cambio que ha tenido de cuatro años más cálido en el pueblo de la República. ¿Cuál es el reporte que tiene interés del proceso? El proceso está en una nueva parte, hay mucha organización, hay mucha gente acudiendo tranquila, y la verdad que yo espero y confío en que así va a terminar este proceso de este trabajo. ¿Se habla de que hay un poco de tensión en algunos lugares? ¿Aquí cómo usted lo ve? Bueno, yo lo veo porque yo acostumo a ver el centro siempre muy bien, yo he ido aquí a muchos periodos y no veo en absoluto ningún tipo de actividad. Va a haber la atención normal que hay, no en la República Dominicana, no en todos los países de Latinoamérica, por supuesto que en el que conocemos que tiene la atención. Gracias.